Y otra cosa, no como un cuento, no sé, dicen por ahí que gente cercana a mí, amigas mías, están hablando, mentira, yo no tengo amigas del medio, o sea, amigas que yo les cuente mis cosas que estén en pantalla, no tengo. Mi círculo de amigos es muy, muy pequeño, de gente que confío plenamente, que no tiene nada que ver con esto y que, y que nada, que no, a mí eso de estar en el chisme, en el meollo, en el llevetra y hablar de la gente, primero no me gusta, segundo creo que no me aporta y cuarto, envejece. Gracias.